¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alguien trajo sus pies y sus manos para hacer una fiesta al rey de Reyes! ¡Diga con nosotros! Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré ¡Diga con nosotros! Sin mancha y sin adugan serán Y el amado de mi amado danzaré Esa es la danza Es la danza de amor Esa es la danza Que danza con mi amado Esa es la danza Es la danza de amor ¡Diga con nosotros! ¡Diga con la iglesia! Esa es la danza Es la danza de los enamorados ¿Dónde están los enamorados? ¡Diga con la iglesia! ¿Diga con nosotros! ¡Diga con nosotros! Ya se acerca, estamos a las puertas de esa fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin mancha y sin abuga, sin mancha y sin abuga Será mi vestimenta de la mano de mi amado, danzaré Esa es la danza, es la danza de amor Esa es la danza que danzo con mi amado Esa es la danza, es la danza de amor Esa es la danza que levanta a tu pueblo de los enamorados Alguien trajo sus manos, alguien trajo su pie para hacer fiestas de lino ¡A su nombre! ¡Aleluya! Generación 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 Liberación Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene digno, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerzas, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio de la sal Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene digno, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerzas, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio de la sal El pecador se arrepiente y limpio de la sal El pecador se arrepiente y limpio de la sal El pecador se arrepiente y limpio de la sal El pecador se arrepiente y limpio de la sal Hacemos una fiesta a tu nombre Se oye la salvación para el pueblo Toda la tierra será llena de tu gloria Diga con nosotros Reconocerá que Jesús es Dios Y toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la fiesta del Señor Miren que hermoso se levanta hoy Se levanta hoy El cántico de los redimidos Su canto iglesia El canto de los reyes Cante sus testimonios que hermoso Jesús es Dios Levante su mano al alto y dígalo Mesías escogido Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Un día iglesia Y beberé Aleluya Aleluya Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la fiesta del Señor Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Aleluya Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Aleluya Hay mesa Hay mesa para celebrar Él Él preparará Él preparará Él Yo cenaré Él 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 Sol